Con bocinas, pancartas y hasta una olla común, están instalados los 73 trabajadores del supermercado Unimar de Ancud, ubicado en calle Colo Colo, quienes comenzaron el jueves último una huelga legal exigiendo mejoras salariales. El Gamila Pichún, vocera del sindicato número 1 Bigger, al cual pertenecen los huelguistas, dijo que la acción que ellos emprendieron es para exigir a la empresa mejoras salariales. ¡Gracias!